El Rich MC logró engañar a la comunidad. Luego de conseguir el bloque de Bedrock totalmente en supervivencia y vanilla, pasó esto. Dios, qué épico. ¡No! ¡No, tío, no! Todos pensamos que lo había perdido. Sin embargo, gracias a distintos comandos y granjas que le permiten modificar el código del juego, no solo consiguió uno, sino muchísimos stacks de Bedrock. De esta forma, incluso logrando crear su propio portal a length de forma completamente vanilla. ¡Gracias!